Bienvenidos a Caóticos, empezamos con, o volvemos con, el gran Abel Pintos. ¡Te voy a llevar a ver a Justin Bieber a donde tú quieras! ¡Grabando! Que si te buscaba te escondirás, así que todavía no sé qué es lo que quieres de mí, pero no lo vas a tener, no lo vas a tener nunca, no lo vas a tener. ¿Cómo? ¿Que todavía no te has suscrito al canal? Yo sí. ¿Y a qué estás esperando? Yo tengo mi propia vida continentalmente mía, profunda, dentro de mi propio cuerpo. Dale ahora mismo al botón suscribirme y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos subiendo. ¡Hombre, por favor, ya está bien! No te olvides darle un like a este vídeo, compartirlo si te ha gustado o un dislike, ¿por qué no? Y si tienes ganas de colaborar con nosotros, pues pégale un vistacito al botón unirme. Bien, dale clic al botón y te aparecerá un listado con un grupo de ventajas, puedes elegir la que más te interese, siempre que quieras, puedas o te apetezca. Es una manera de ayudar activamente al canal, de colaborar con nosotros y de paso pues tienes unas ventajas que siempre te pueden interesar. Así que, pégale un vistacito, yo te espero ahí en ese botón, botón unirme, no te lo pierdas. ¡Hala! Y ahora sí, vamos a retomar, aunque sea en solitario, a Abel Pintos, porque aquí hay una canción que se llama Cuando ya me empiece a quedar solo, que ya solamente con el título me enloquece, solamente el título ya me encanta. También saber que está compuesta por Charly García, un grandísimo compositor, muy de lo que a mí me gusta. El rockero. Charly es un grande y es un gran compositor, sus melodías me encantan y sus letras también. Así que, creo que me apetecía muchísimo retomarme con Abel, escuchando algo de Charly García en su voz y encima pone sinfónico. O sea, agárrate. ¡Toda una vida! Agárrate que esto puede estar muy interesante. Pues sí. Así que, yo no le voy a dar más bola al vídeo, porque tengo muchas ganas de escuchar la voz de este pedazo de artista al que adoro con todo mi corazón. No quiero hablar con ella. Tengo unos vídeos en exclusiva de unas caóticas argentas que fueron a grabar a Abel, bueno, fueron a disfrutar de Abel Pintos en concierto. ¡Los hago a todos! Y tengo algunos vídeos, no son el vídeo con la mejor calidad de audio, pero la imagen está muy bien, el audio no está mal. Entonces, estoy viendo a ver cómo lo hago, alguna cosita haremos con esos vídeos, ya sea una reacción. No he visto los vídeos, solamente he visto por encima la calidad. ¡Vamos! Pero bueno, ahora sí, Abel Pintos, cuando ya me empiece a quedar solo. Esto va a ser brutal. O sea, estoy emocionado. ¡Play! Es que precioso. ¡Precioso esto! Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Yo tengo dos. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad. No hay nada ajena, un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen. Y una prisión. Y una prisión que no es mía. Una vejez. Una vejez sin temores, una vida reposada, una vida reposada, una vida reposada, ventanas muy agitadas. Y una cama tan inmóvil. Y una cama tan inmóvil. Una cama tan inmóvil. yon Arizona y la cama tan inmóvil. El fantasma tuyo, sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. El fantasma tuyo, sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. Me nace ahora, porque como estoy tan acostumbrado a hablar con vosotros, los argentinos, mis amigos argentinos, mis amigas argentinas... ¡Qué bárbaro! Me apetece decir, ¡qué bárbaro! Tremenda canción, qué realista. Me encanta la forma de escribir de Charlie García, me encanta. Quiero escuchar esta canción en la voz de Charlie o en el grupo donde la tocara Charlie, no sé si la haya cantado, supongo que sí. Pero me ha parecido brutal el arreglo musical, lo sinfónico, la orquesta, qué bonito. Cómo penetra dentro de uno la música cuando se hace un estilo clásico de una canción con una letra que está hablando de la vejez, de cuando uno se va haciendo mayor. ¿Ah, sí? La voz de Abel Pintos me mata, ya lo sabéis. Me mato yo. Me mata. En esta canción no ha hecho grandes juegos vocales, pero ha sonado tan bonito, tan elegante. Claro, era una canción con una orquesta sinfónica y le ha dado el énfasis que le tenía que dar a esta canción. Es maravilloso este hombre y luego ya tengo claro que lo que me transmite él como ser humano ya rebasa lo que me transmite como artista. Y es mucho decir, porque como artista me transmite una barbaridad. Pero es que como ser humano yo es que estoy viéndolo y ya estoy viendo a un amigo, estoy viendo a familia. Estoy sintiendo todo el rato una persona a la que me apetece compartir mi tiempo, darle un abrazo, tomarme un mate con él, un café. Porque es increíble, es increíble lo que me despierta Abel Pintos. Es un ser del que estoy completamente enamorado. ¡Ay, démosle un abrazo que me emociona! Y me parece que ha sido brutal. Necesitaba retomar algo de Abel Pintos para poderlo ver en solitario también. Y esta canción es perfecta. Perfecta porque tiene al Charlie García en la esencia y al Abel Pintos en presencia y también en esencia. Su magia es su arte. Brutal, o sea, brutal. Una canción muy triste, muy realista, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Espero que me digáis qué os parece a vosotros, si os gusta, os voy leyendo aquí en comentarios. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todas las abeleras, a todos los abeleros, a todos los de Argentina, a todos mis amigos de todo el mundo desde donde estéis viendo. Chao, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos los de la semana.